Cada vez que uno entra a la cancha, cada vez que uno viene a entrenar, cada tarde en mi casa uno intenta hacerlo lo mejor posible. Hay veces que por la misma dinámica del fútbol te va a ir mejor que otras veces, así que a mí ese calificativo de ya despertó o está apagado, esas cuestiones tan terminantes a mí me parece que no aplican en el fútbol porque son procesos continuos que como todo proceso evidentemente habrán momentos mejores que otros, pero uno siempre intenta estar del lado bueno de la situación. Como dije, los procesos de adaptación pienso que no terminan del todo, el que ha emigrado lo sabe que es así, cuando uno está fuera de su casa uno está en constante proceso de adaptación que a veces vas a tener momentos mejores que otros, a medida que vayas teniendo más tiempo en un lugar, pues uno empieza a arraigarse y facilita o minimiza estos cambios, estos altibajos porque empiezas a ser amigo, porque empiezas a ubicarte en la ciudad, porque empiezas a tener lugares conocidos donde uno se siente cómodo, pero el proceso de adaptación nunca termina y mientras menos tiempo uno tenga un lugar es más difícil, cada día me siento mejor en Puebla, pero sé que esto es, hay que sostenerlo, de que no es que, no necesariamente porque ahorita me siento bien, porque estamos a gusto, pues uno va a seguir sintiéndose bien todo el tiempo, uno tiene que estar constantemente peleando con esa adaptación.